Hola que tal como estas? Espero y te encuentres bastante bien, te doy la bienvenida a un video más desde tu canal ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Eternamente Amando pero antes de eso me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo sobre tu telenovela favorita Tengo la... Gracias por ver el video